¿Qué hay detrás de la campaña Con mis hijos no te metas? Es un grupo religioso con clara injerencia política que degrada las soluciones del Estado en materia de derechos y educación. No permiten afrontar ni resolver peligrosas alteraciones sociales como lo son el femicidio, el machismo, la homofobia, la transfobia, el acoso sexual o la trata y violación de menores. Por todo esto es mejor que te informes y no te dejes manipular. ¿Qué intereses tiene la campaña Con mis hijos no te metas? Utilizando a la niñez como recurso para manipular a las masas. Tienen el objetivo de frenar los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales en el Ecuador. Sus intereses son políticos y necesitan gente manipulable y con poco criterio de análisis. ¿Por qué la campaña Con mis hijos no te metas utiliza a la niñez en su discurso? ¿Por qué es un tema sensible y lo utilizan para manipular con falsa información? ¿Por qué no les interesa que existan menos muertes de mujeres y personas GLBTI? Y así quieren mantener patrones de odio contra las mujeres y los GLBTI. El problema. El problema es que no salen a marchar contra los curas pedófilos de su iglesia. Más allá de los últimos casos de Cuenca y Guayaquil. La pedofilia es un problema mundial en que la iglesia católica se ha visto denunciada en muchos casos. Y distraen a la población sembrando odio contra las mujeres y los grupos GLBTI. Por todo lo expuesto es momento que paremos con todo este discurso de odio. Y enfrentemos con argumentos todas las mentiras que la campaña Con mis hijos no te metas utiliza para manipular a toda la población. Gracias. Gracias.